Instaladas en la liguilla de la Liga MX Femenil, las Diablas Rojas del Toluca buscarán dar de qué hablar y superar el enorme reto que supone enfrentar al poderoso equipo de Tigres, que llega siempre como favorito al título, por lo que con trabajo y humildad, enfrentarán el duelo del viernes buscando ofrecer buen fútbol y dar ese primer paso, aseguró el director técnico Gabriel El Mago Velasco. El hecho de conseguir tus objetivos más cuando te han costado tanto, creo que no es un tema menor, la verdad es un torneo complejo y estar en esta instancia merece reconocimiento al esfuerzo del equipo que la verdad ha trabajado, ha superado muchas situaciones en este semestre. Las Diablas tienen enfrente un rival de mucha calidad, pero Velasco confía en que llegan de buena manera como para poder dar pelea y aspirar a pasar a la siguiente ronda. Sí, será difícil seguramente, pero ya sabíamos que estando en esa instancia prácticamente los ocho que califican han hecho un gran torneo, no solo Tigres, y ¿cómo visualizamos el partido? Mira, hemos tenido la oportunidad de analizarlas bastante y creo que los partidos que hemos hecho con ellas, particularmente el equipo ha hecho bastantes cosas buenas. El Mago Velasco señaló que lo que han logrado el equipo varonil, al llegar a una final dejando en el camino equipos poderosos, también sirve de inspiración y motiva a darlo todo y soñar con ese pase. Al final somos una misma institución, compartimos el mismo ADN Diablo y claro, nos están poniendo el ejemplo, es algo que hemos hablado mucho, es más, ahorita lo comentábamos al interior del equipo, mañana que estaremos aquí, que como ya saben el entorno acá en el estadio va a ser un entorno muy propicio y bueno, va a ser increíble, estás jugando una final, claro que nos visualizamos ahí, es un sueño que tenemos, que la institución merece eso también y bueno, tenemos que trabajar muchísimo, con mucha humildad. Por su parte, la brasileña Brenda Walsh aseguró que las Diablas Rojas del Toluca están contentas con su clasificación a la liguilla en el Apertura 2022, pero están lejos de conformarse, van por más y esperan destacarse en estas instancias, en que les ha tocado enfrentar a uno de los equipos más fuertes de la Liga MX Femenil, Tigres. Yo creo que sí, sabemos que el equipo de Tigres es un equipo muy bueno, pero estamos trabajando fuerte para este partido. El poder ofensivo es una de las principales cualidades del equipo regio, y conscientes de ello, las Diablas esperan tener efectividad, en un aspecto que Brenda Walsh aseguró, han trabajado con mucha atención. En el entrenamiento estamos con deficiencia y el profe está siempre hablando con nosotros sobre esas cosas que están pasando, pero en cada entrenamiento estamos mejorando, y yo creo que este juego vamos a seguir, esta parte. La nota del día es presentada por Anabella. ¡Juntas ganamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!